Francis, nos alegramos mucho de oír tu persona. Buenas noches. Buenas noches, Francis. Hola, Francis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Francis, buenas noches, Francis. Francis de nuevo, ¿desde dónde nos llama Francis? De Calloalla. ¿Desde el hospital? Sí. ¿El hospital Calloalla, en Málaga? Sí, sí, de Málaga. Oye, ¿y qué nos querías contar, Francis? De lo que has visto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Isma. Se te había... ¿Y mamá? Ay, perdón, me has equivocado, reina. No decirle, mariquita. Francis. Con reina vale. Es que lo soy. Ah, es que... Pero tienes un nombre también, que es Francis. Sí. Claro, por eso nosotros te ponemos no decirle, mariquita, porque se llama Francis. Bueno, porque soy mariquita, soy Francis y mariquita. Pues mira, me dejas loco, Francis, porque lo último que nos podíamos haber... ¡Qué giro de guión! De verdad que eres giscos. ¡Qué giro de guión ha dado, Francis! ¡Franci! ¿Tú tienes peli de viaje en el tiempo? Viaje, bueno. No, porque llevo un año aquí, Caldoá, que salgo ya hasta mañana. ¡No, qué maravilla! ¡Qué alegría, Francis! ¡Ay, gracias a Dios, que llevo un año y pico ya aquí metía! Pero escúchame, Francis, sorprendentemente tú con quien quieres hablar es con Gema. No, me has saludado, me has saludado. Ah, ¿te has saludado? Sí. ¿Te has saludado con el cariñoso nombre de Inma? ¡Inma! ¡Ay, sí! ¡Si no te importa! Porque te tiene muchísimo cariño. Efectivamente, y yo que se lo agradezco. Francis, cuéntanos lo que te dé la gana. Con el cariñoso nombre de Inma. ¡Inma! ¡Ay, sí! ¡Si no te importa! Porque te tiene muchísimo cariño. Efectivamente, y yo que se lo agradezco. Francis, cuéntanos lo que te dé la gana, Francis. Gracias, hijo. Mira, lo más antiguo que yo tengo aquí en mi casa. Sí. ¿Qué es, Francis? ¿Sabes lo que es? ¿Qué es, Francis? Mi vida. Lo que tenía mi abuela. Bueno, mi abuela, no mi carabuela. Sí, digo. Un micrófono, esto que... Un micrófono. Un micrófono, no, un micrófono. ¿Qué cantabas? ¿Un micrófono? Un micrófono, un micrófono, yo qué sé cómo se llama eso. ¿Un micrófono que es muy viejo? Uy. Más que yo, yo tengo ya 76 años. ¿76 años tienes tú, Francis? Sí. ¿Y ese micrófono es de tu tatarabuela? O sea, que el micrófono puede tener tranquilamente 150 años. Yo qué sé, ahora mío tiene nada. Pero, escúchame, ¿cómo es el micrófono? ¿Qué, antiguo? Porque tu tatarabuela cantaba o algo. Sí. ¿Ah? Y tú luego lo has heredado... ¿Tú no has cantado, Francis? Tú luego no tienes un show. ¿74 años tienes, Francis, no? No, yo he hecho Playback. ¿Tú has hecho Playback? ¿Break Dance? Playback. Ah, yo he entendido Break Dance. ¿Qué canciones cantabas tú en Playback, Francis? Una y seis, Diana. ¿Cuántas? Adelante, adelante, Francis. Adelante, Francis. Bueno, pero es que mayormente yo no la puedo cantar. Adelante, Francis. Mayormente, te está explicando que mayormente él no la podía cantar. Lo que yo le pido es una interpretación exclusiva para la parroquia. A capela. Francis, por primera vez en toda su carrera, no hace Playback y canta en directo para la parroquia. Eso sería lo más bonito que me podía a mí pasar esta noche, Francis. Mira que le contó malamente. Adelante, Francis. Adelante, Francis. Pero bueno. Adelante. Me vuelves loco. Adelante, Francis. Hombre, Francis, pero todos cantamos malamente aquí. Hemos cantado alguna vez, Francis. Haznos ese regalo. Es un regalo que te pedimos a ti, Francis, celebrando tu salida del hospital. Hombre, claro. Por eso más que nada, Francis. Vale. Ahí va. Vamos a ver ese pensado. Con todos vosotros. Francis. Francis. Como el arviento del arma mía y mi suspiro varga me dio. Mira, mira, mira el brazo. Eres testigo del arma mía que va quemando mi corazón. Joder. No hay noche de mi desventura. No la hay. Una estrellita me viene a buscar esta senda de triste amargura, de triste y oscura. Qué maravilla. No sé dónde va. No requiero. Torre de arena. ¿Cómo sube? Sí, señor. Ojo. Donde ni vía vivo encerrada. Qué arte. Torre de arena. Torre de arena. Que mi cariño quiso matar. No, nunca, nunca. No sé si luna, río sin aguas, flor sin olor. Coge todas las notas. Todo es mentira, todo es chimera, todo es delirio de mi dolor. ¡Bravo! ¿Cómo puedes decir que no vales? ¡Bravo, Francis! ¡Bravo! Es increíble. ¡Bravo, Francis! ¡Bravo! 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 Y te corto la lengua diciendo bravo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Que se me caigan los dientes diciendo bravo! ¡Qué maravilla, Francis! ¡Francis, qué preciosidad! En serio, ¿eh? Gracias, sí. ¡Entrega, entrega, entrega al máximo! ¡Entrega, entrega! ¡Entrega! La emoción empapada en alcohol, Francis, de verdad, ¿eh? Muy bonito, Francis. ¡Embargados! Estamos ahora mismo embargados. Embargaditos. Pues hay una más bonita que esta. ¡Oh! La verdad es que no puedo parar. Yo ahora mismo voy, de verdad, en un 127 montado en la parte de atrás. Y, de verdad, todas las cintas que en mi boca me gustan. Mira, yo voy en una caleza, con un catavino. No te digo más. Lo que tú me eches me parece que está bien, Francis. Hombre, Francis, la verdad, te estás calentado con torre de arena. Claro. Yo lo que tú ya quieras. Pues mírame, monaguillo. Sí. Me voy a pedir un favor, que yo sé que no me lo vas a hacer. Dime, vida mía. ¿Por qué no me mando una camiseta? Te mando un ropero, un ropero lleno de camiseta. Lo que pida Francis. Un ropero, Francis. Si tú quieres. ¿Qué talla quieres? ¿Qué talla quieres? ¿La mediana? La mediana, la M. La mediana, la M para Francis. Una M, una M para Francis, para que se dé una vuelta por Málaga. Francis, luego no cuelgues, que te tomamos los datos para que te lleven la camiseta, porque te la vas a llevar, Francis. Vale, muchas gracias. Y Dios bendiga. Oye, ya somos TT con almohadillas, pelis, con dolor. Sí, señor. Bueno, Francis, ¿qué vamos? ¿Con otro temita de Francis? Vale. Venga, con todos vosotros. Francis, ¿te gusta como un nombre artístico, Francis? Yo creo que no necesita más, ¿eh? Yo creo que no es Rocío. Ah, Rocío, mejor. Rocío, mucho mejor. Francis, el artista antes conocido como Rocío. Rocío me parece mejor nombre. Adelante, Rocío. Rocío, ¿algo, Rocío? Rocío García. Rocío García. Buenísimo. Rocío García desde Málaga. Buenísimo, Rocío García en directo. ¿Te parece que le pongamos canción ligera, ligerita? Canción muy ligera, ¿no? Canción suave. No, ligera. Más canción ligera. Ligerita, ligerita, pero también suave. Canción, cancioncita ligera. Canción golosa. ¿Qué te parece canción golosa para describir de alguna manera tu estilo? ¿De acuerdo? De acuerdo, claro. De acuerdo con todos vosotros. La gracia, el arte, el tronío, el saber estar y el buen hacer de Rocío García de Málaga. Cuando nos dieron del brazo cruzar platicando la calle real y entre la gente del pueblo con la letanía de nunca acabar. Maravilla. Que si puede ser su padre, es mucho lo que ha ocurrido. Un hombre así de sus años, no es bueno para amarillo. No, bueno, no, 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 no te conviene. Pero tantas cosas, lo que yo sentí, que pa' mi persona no hay en el mundo nadie más de común para mí. ¡Ole! Por mi salud, te lo juro, que eres pa' mí lo primero. Y me duele hasta la sangre, pero mucho que te quiero. ¡Ole! Ahí, siéntelo. No se me importa tus canas, ni es decirte lo demás. Lo que me importa que sepas que te quiero de verdad. Hoy de tus besos cautiva y así escribí mi bandera. ¡Vamos arriba, Rocío! Te ha de querer mientras viva, compañero, mientras viva. ¡Oh, como una quiebra! Hasta después que me muera, tú a lo mejor te imaginas que yo por tus años me voy a cansar. Sí, hombre. Tienes cariño serrano, yo te considero de mi misma edad. Si no miro a los ciudades, contigo voy orgullo a mi juventud. Que pa' mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. ¡Hola, Rocío! Mi salud, te lo juro, que eres pa' mío primero. Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus canas, ni es decirte lo demás. No hay punteo. Lo que quiero es que comprendas. Café, que te quiero de verdad. Rocío García en la parroquia. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, Rocío García! ¡Bravo, Rocío! De Málaga. Rocío, qué maravilla, Rocío. Mira, Burguesito, Burguesito. ¡Burguesito, Burguesito! ¡Burguesito, Burguesito! ¡Burguesito, Burguesito! ¡Burguesito, Burguesito! ¡Maravilla, Rocío! De las cosas más bonitas del mundo, ¿eh? Rocío, Rocío de Málaga. Rocío, Rocío, yo, yo, para mí... ¡Qué torrente, qué arte! Su nombre es Rocío García y me parece que es el nombre con el que sacas tu arte. Nos dice Javier, podemos decir que Monaguillo se ha girado en su silla al más puro estilo La Voz. Nos hemos girado los tres y él elige el equipo con el que tiene que ir porque es un crack. No, 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 me lo quedo yo. Ha sido, ha sido inorvidable y de pelo de punta, Francis. Eh, Rocío, ¿qué digas? Rocío García. Rocío, también es verdad, Rocío, que te pones de punta también porque está muy fuerte el aire aquí puesto, pero la música y la canción ha sido impresionante. Para vivirlo, sí, sí. También es verdad que te has llenado de micrófano, ¿no? Porque ha habido un momento que ya no querías parar. No, no, sí, es que yo no tengo micrófano. ¿No tienes micrófano ahora mismo? Bueno, tienes el micrófano del teléfono. Sí. Y tú has dicho al principio que no querías cantar porque tú hacías playback, pero ha habido un momento que ha salido Rocío García, la artista, y te has vuelto loco. Mira, refresco Twitter y lo primero que me sale es me declaro fan número uno de Rocío García. ¿Rocío García de Málaga? De Málaga. Es con ese, es Rocío García. Perdóname, lo estaba yo diciendo mal, perdóname. Las dos con ese. Perdóname, Rocío García, ahora sí. Oye, Rocío García de Málaga, ¿algo que te gustara con locura de pequeña? Pues, siempre me ha gustado desde que yo era chiqui. ¡Ay, no! Pues me quedo con una tensión, fíjate lo que te digo. Imagínate lo que le podía gustar desde pequeña a Rocío García. A ver si se ha cortado en buen momento. A ver si se ha cortado. A ver si se ha cortado. Bueno, vamos a intentar recuperar. No debería, no. 91, 4, 26, 25, 99. Sí, es que hay aquí. ¡Ay, Rocío, qué susto nos habías dado, Rocío García! No, porque se ha cortado zona. Anda. Rocío, Rocío García, nos estaba a punto de contarnos lo que te gustaba de pequeña con locura. Lo que más te gustaba de pequeña. Sí, las muñecas. Las muñecas, ¿cuál tenías? ¿Cuál tenías, Rocío? Tenía esa muñeca que era la Pepona. ¿La Pepona? Sí, esa muy grande. Y te tiraba las zonas muertas con ella, ¿no, Rocío? Digo, me tiraba las muertas ahora muertas. Le quitaba el vestido, me ponía a dar la ala. Imagínate. Yo qué sé. Acabó la Pepona. La Pepona acabó regular, ¿no? Del trajín que tú le dabas, ¿no? Digo, regular. Que se rompió, se hinchó y se rompió. ¿Se hinchó y se rompió? Sí, porque me metí en la guayra de cartón. Era una muñeca de cartón, ¿no? Mataste a Pepona. Las cosas como son, Rocío. Por lo que la maté. Yo creo que ya la policía me esté buscando. Por la muerte de la Pepona, claro. La de año también te digo, ¿no? ¿Qué hace de eso, no, Rocío García de Málaga? Rocío, tienes 73, ¿tacos? Claro. 74. 76, yo creo. ¿Cuánto tenías tú, 5 o 6? 5 o 6 años nada más. Imagínate, imagínate. Nos vamos antes de Cuéntame, ¿eh? Nos vamos, nos vamos. Qué maravilla. Oye, y ahí en el hospital, ¿no ha estado escuchando todas las noches en el hospital? Todas las noches. Todas las noches. Y antes de estar en el hospital, te has estado escuchando hasta con el sala. Antes de ya estar en sala. Imagínate, Rocío, todas las noches. Y después, tú solo. Oye, Rocío. Rocío. Sí. Rocío, una pregunta que nos estábamos haciendo ahora mientras has colgado. ¿Tú estos berridos los estás pegando en el hospital? Sí. ¿A esta hora de la mañana? Estoy yo sola, en una habitación. En una habitación, la Rocío García. En una habitación. Pero, vamos a ver, eso no está insonorizado. Los gritos que has pegado tienes que tener a los oyentes regular, ¿no? Qué maravilla. Oye, Rocío. Y te da lo mismo también un poco. ¿Ha hecho muchos parroquianos y parroquianas ahí en el hospital? Sí. Claro. Casi todas mis plantas lo estás escuchando. Qué maravilla. Qué maravilla. Y no veas, ¿no? Un éxito que tendrás tú allí mañana que no veas, ¿no? Mañana, no. Paso mañana con dos medallas. Mira, yo... ¿Qué va a ser para irte? ¿Te va a ir con una bata de cola? Hombre. Hombre, algo grande, ¿no? Tendrás que irte cantando alguna cosita así. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Algo así, ¿no? No, cuando me vaya ahí diré... Me voy de este barrio. O si no, por Petro Martínez. La dama de la canción golosa. Rocío García. Adelante. Pues ya ve tú. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar cuando te vayas? ¿Cuando me vayas? Sí. Es que hay una muchacha que es amiga mía, que es muy buena, que es muy buena chica. Sí, ¿no? Y me dice, Rocío, le digo, ¿qué coño quiere? Que no me besa, hija. Claro. Pues la quiere muchísimo. Claro. Sí. Es muy agradable, es muy simpático. Es muy agradable. Por eso tú le dices qué coño quiere, ¿no? Sí. Por lo... Claro. Y le digo, y le digo, ¿qué quiere? Se pone, que va en Marte, ¿no? Se pone, me encanta, se pone. Sí. Le digo, sí, me voy en Marte. Dice, por antes de ir, usted me tiene que cantar una canción. Digo, que yo no sé qué es la tonta. Se pone, bueno. Pues a mí me han dicho que sí. Digo, voy a estar equivocado. Y digo, bueno, vale, yo te cantaré una antes de irme. Oh. Pues ya han descubierto. ¿Y cuál? ¿La tienes ya? ¿La tienes ya preparada? Sí. ¿La que le va a cantar? Por tus cejas, la de antes. Ah, la de por tus cejas. No, ¿qué tal? ¿Cuál? La loba. La loba. La loba le va a cantar, qué apropiado, Rocío. ¿Cómo es la loba? ¿Cómo es la loba? Me canso. Por ahora, el otro día que él te hace guía, sí, cantar, ¿eh? Venga, un poquito. La noche en el pelo, soñando despierta, una noche sé, y ve que su hijo se aparta diciendo, perdóname, madre, no la quiero ya, palabra de nuestra historia, palabra de su engaño. Y aparte hay unos fenómenos portesteños. Se vuelve a su memoria, a cambio de tantos años, la loba, este es mi nombre, no te calles. Y el clavo de la cadera que debe ser que le hace un poco contacto. ¡Qué maravilla, Rocío, Rocío! Miguel, nos alegramos de ir tu persona. ¡Gracias por ver el video!